Amigos, en este video te mostraremos cómo denunciar los comentarios negativos en CoinMarketCap. Para ello, dirígete a CoinMarketCap. Para empezar, tienes que iniciar sesión en el sitio. Si ya tienes una cuenta, puedes entrar haciendo clic en el botón de inicio de sesión en la esquina superior derecha. Si no, puedes registrarte fácilmente haciendo clic en el botón de registro en la esquina superior derecha. En la siguiente ventana, tendrás que introducir tu dirección de correo electrónico y crear una contraseña. Introducelos y haz clic en el botón Create an Account. A continuación, se te pedirá que completes una sencilla comprobación de seguridad. Recibirás un correo electrónico de confirmación con un enlace para verificar tu cuenta. Haz clic en este enlace. Te has registrado con éxito en CoinMarketCap. Ahora introduce PLC última en la barra de búsqueda y selecciona la línea con el logotipo de nuestra moneda en el menú. Esto abrirá una página dedicada a nuestra moneda. Ahora, desplázate hacia abajo en la página y a la derecha verás un feed con comentarios. Selecciona un comentario negativo y en la esquina inferior derecha, debajo del comentario, haz clic en los tres puntos. Esto te mostrará una lista de opciones. Selecciona la primera opción de la lista, Report Post. En la siguiente ventana, selecciona el tipo de problema y el motivo. Luego, en la columna Problem Type, selecciona It is suspicious, misleading or spam. Y en la columna Reason, selecciona Given unsolicited or incorrect information. A continuación, haz clic en el botón de informe. Luego, verás un mensaje que indica que la denuncia se ha enviado correctamente. Por favor, denuncia tantos comentarios negativos como sea posible. Esto ayudará a eliminar los comentarios falsos de nuestra página de CoinMarketCap. Ahora te mostraremos cómo dejar un comentario sobre tu experiencia exitosa con los productos de PLC Ultima. Dejar un comentario es muy fácil. A la derecha del gráfico, verás una ventana donde puedes escribir tu comentario. Cuando termines de escribir tu comentario, haz clic en el botón Post. Después, verás tu comentario en el FIDE. ¡Buen trabajo!